A la campaña de desprestigio contra Alberto Garzón, se ha unido la periodista del Mundo, Lucía Méndez. Si, como dice Alberto Garzón, hay macrogranjas que contaminan el suelo y el agua, y exportan carne de mala calidad, su obligación como ministro es acabar con esas prácticas. Ocupa un cargo ejecutivo. Si quieres ser comentarista, activista o nutricionista, que deje el ministerio. Una afirmación que tuvo una rápida respuesta. El periodista Antonio Maestre replicó ferozmente. Que contaminan es ciencia. No es debatible. Unidas Podemos lo propuso este mismo mes y el PSOE y las derechas lo pararon. Maestre enlazó una noticia del 16 de diciembre de 2021, en la que se puede leer lo siguiente. El PSOE y las derechas frenan la propuesta de Unidas Podemos de prohibir las macrogranjas en zonas vulnerables. Claramente ha sido un brutal zaská. Como escribe, precisamente hoy Maestre, en un artículo. Las declaraciones del ministro de Consumo son impecables porque dicen la verdad, y quien no quiera asumirla, se sitúa en el negacionismo científico que quiere obviar la influencia de las macrogranjas en la contaminación ambiental, la crisis climática y la posibilidad de ser factor de nuevas pandemias, sin contar, además, con que la calidad de su carne es inferior. Son hechos y negarlos y promover información falsa es lo contrario a lo que debe aspirar el periodismo. Prosigue Maestre. La Unión de Pequeños Agricultores tendría que estar contenta y de acuerdo con las declaraciones del ministro, porque ellos llevan pidiendo de manera sistemática el fin de la agricultura intensiva. El nivel de cazurrismo alcanzó al PSOE, que con Lambán a la cabeza pidió la dimisión por promover lo mismo que su gobierno en una ley del pasado julio. Aragón es una de las regiones más contaminadas por las macrogranjas, se estima que el 30% del territorio está contaminado por purines, concluye Maestre. Al tuit de la periodista del Mundo, han respondido varios tuiteros, adjuntando la noticia de principios de diciembre, en la que Bruselas llevaba a España ante la justicia europea por la contaminación de la ganadería y la agricultura industriales. La portavoz estatal de la Coordinadora Stock Ganadería Industrial advertía, hace tres días, en unas declaraciones, que las macrogranjas están arruinando la riqueza natural de la España rural. Lo han propuesto, votó en contra la derecha y el PSOE, ¿sabes por qué? Porque periodistas como tú no dais importancia a este tema y, por tanto, no resta voto seguir contaminando, en cambio comprarte una casa sí, porque ocupa portadas, tertulias y artículos de opinión, sentencia un tuitero.